Este es el blete 12, un lote de mochos puros por cruza. Lo destaco porque son toros de muy lindo color, de mucho pigmento, de mucha estructura y de mucha carne. La verdad que nosotros metemos en el remate H, cuando los H son destacados, hacemos lotes de H. Y creo que este es un muy lindo lote, por eso lo destacamos. Obviamente que no lo recomendamos al no tener datos para vaquillonas, pero para ganado multíparo es un lote de mucha estructura, de mucho hueso, largo, corrección y mucha carne. Con un manto de carne muy bueno, muy buen color y muy buen pigmento y testículo. ¡Gracias por ver el video!